Bueno, hay incrementos en el precio del huevo, que recordemos que el huevo ya viene con incrementos desde hace un par de semanas, justamente por ejemplo en la Feria del Estadio que han habido tres incrementos seguidos en el precio del huevo que ya sobrepasa los 10 lempiras en acumulados. Pero esta semana en los principales mercados se reportan más incrementos. El cartón de huevo sube de 95 a 100 lempiras en algunos mercados y en otros lugares llega a 105 lempiras el cartón. Bueno, si usted ve que nunca nos habían tocado el tema de las vísceras, las vísceras de res, o sea el hígado el hígado que antes lo comprábamos a 28 lempiras llegó a 30 en este momento hasta 35 lempiras. Unas patitas de pollo que nos costaban 11, 12 lempiras, en este momento está por los 15, los 16 lempiras, lo mismo las mollejas, todo eso lamentablemente ha incrementado. Y también el tema del maíz, solo esta semana, la semana pasada ustedes recuerdan que habíamos reportado el quintal a 675 lempiras, en este momento ya llega a 750, o sea quiere decir que en una semana prácticamente el quintal sufre un nuevo incremento de 75 lempiras a 750 el quintal. Lamentablemente se nos está limitando un poco las posibilidades de poder llevar una alimentación balanceada porque lamentablemente estos precios... ... ... ...